Música Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego listo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, loca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho este juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Y si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Y me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita